Y bien, sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla Y bien, en el día de hoy les traigo un video bastante interesante respecto a Atlético Morelia Veracruz y Puebla Hablaremos de muchos temas muy importantes para todas estas clases Así que te invito a que te quedes en este video Le des like a este video, por favor, así nos ayudas a romper ese algoritmo de YouTube Y que cada vez nos recomiende cada día más Al igual que, bueno, decirles que, pues bueno Nos sigan en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Donde estaremos trayendo más contenido Al igual que, por favor, amigos Si quieren pasar un buen rato Si se quieren divertir Si les gusta el mundo de los videojuegos Les gusta que juegue God of War Jugamos God of War Jugamos Outlast Jugamos Minecraft En hecho, tenemos un servidor de Minecraft 24-7 Donde ustedes pueden entrar a la hora que ustedes quieran Sin ninguna complicación Por favor, suscríbanse a mi canal secundario Medina Tech Donde estamos transmitiendo en vivo casi todos los días juegos Y estamos divirtiéndonos bastante Se pone chido el ambiente por allá Y después también te invito a que me sigas En mi otra página de Facebook Que también se llama Medina Tech Donde allá conducimos camiones Jugamos, este, o algunos otros juegos Que no se pueden jugar en YouTube Y que Facebook sí nos permite Pues bueno, también te invito A que los vayas a ver por allá Ahora sí, comencemos con este videazo Y bien amigos Pues después de la derrota de ayer Uff, hay muchas, muchas cosas Para empezar amigos El famoso grito homofóbico Se volvió a presentar Sí, el grito homofóbico Se volvió a presentar en el Estadio Morelos Hace mucho tiempo No se escuchaba el grito homofóbico Y es la primera vez que ocurre En un estadio de la Liga de Expansión De hecho, en los estadios de la Liga de Expansión Es donde no había ocurrido Desde ya hacía mucho tiempo Es la primera ocasión que ocurre Y ocurre en el Estadio del Atlético Morelia El grito homofóbico Bueno, pues para empezar Existen, para ponerlos en contexto Existen cuatro medidas O medidas disciplinarias Para actos discriminatorios y ofensivos Los cuales comienzan con los siguientes Aviso del sonido local El cual fue el primero que se incorporó En el Estadio Morelos Suspensión momentánea del partido Fue la segunda fase que se implementó en el Morelos Tercera suspensión momentánea Y retiro de los jugadores al vestidor Que fue otra de las que también se presentó en el Morelos De hecho, ahí es hasta donde se llegó el día de ayer Cuatro, la sanción al club con el veto del estadio Afortunadamente parece ser que la Liga No va a tener ni nada en contra de Morelia Y no va a haber sanción con Beto No va a haber veto para el Estadio Morelos Afortunadamente parece ser así De momento no se ha pronunciado nada en la Liga Y pareciese ser que ya se calmó todo el asunto Y no va a haber el veto al Colosio del Quinceo Que el veto vendría a ser de entre uno a dos partidos Sin afición de local Con lo cual hablaríamos de que para la jornada Que se juega contra la Scala Y un partido de ya sea de repechaje O de cuartos de final Morelia podría quedarse sin afición Afortunadamente eso no va a pasar Porque no se llegó hasta el cuarto punto No se rompió la cuarta cláusula Y afortunadamente parece ser Que no va a tener repercutir esto Todo esto se da también en el lapso Entre que pues el portero de Pumas Ha estado haciendo tiempo Entre que también la afición está muy molesta Contra Ricardo Baliño Director técnico del Atlético Morelia Entonces bueno Esperemos que no vuelva a suceder esto Creo yo que Atlético Morelia Tiene una de las aficiones más respetables De todo el país Creemos nosotros que somos una afición De primera división Y hay que comportarnos como tal No estoy en contra del grito homofóbico Cabe destacar que tampoco estoy a favor No puedo formular yo una opinión Ni a favor ni en contra del grito homofóbico Porque para mí no Creo yo que mi opinión No es clara O no podría ser clara en este tema Entonces a lo mejor Yo no podría decirles Si háganlo o no háganlo Pero lo que sí les puedo decir Amigos es que de verdad Si están viendo que la liga los prohíbe Y demás cosas Pues ya mejor para qué hacerlo De todas maneras no vamos a ganar nada amigos No vamos a ganar este No vamos a ganar este Que nos regresen al ascenso No vamos a ganar que nos regresen a monarcas No vamos a ganar absolutamente nada O sea Simplemente no hay que hacerlo Para que el equipo pues pueda continuar Porque no solo es una sanción del veto En ocasiones incluso llegan a ser sanciones económicas Y pues Si queremos un equipo en primera división Pues hay que comportarnos como tal Ahora En cuanto al tema de fuera baliño Porque sí En las últimas horas también Se ha empezado a romper a críticas al equipo Entre el fuera baliño Fuera barragán Fuera esto Fuera Fuera vergara Fuera esto Bueno La verdad es que toda la plantilla El día de ayer jugó pésimo Eso sí No hay que dejarlo de lado Y baliño ante todo esto Pues habló al respecto Del mal funcionamiento del equipo Y dijo Si Dijo lo siguiente Si la gente quiere que me vaya Está en su derecho Yo acá vine para un proyecto Y el proyecto es largo Y nosotros hemos logrado En tres torneos Que el Atlético Morelia Sea protagonista En todos los torneos Que juega El equipo compite Es lógico Que si el equipo Le toca perder La gente se enoje Es normal Yo lo entiendo Yo lo entiendo Tengo muchos años en esto Y creo Que fogonear Esa situación No es bueno Para el proyecto Lo que nos queda A nosotros Es a partir de mañana Corregir los errores Que cometemos Porque Cada pack Porque el partido Contaba en pico El equipo Está a la altura De las circunstancias Vuelve a ganar Y se meta Otra vez Entre los dos primeros Y llegue bien Alguiella Eso fue lo que dijo Ricardo Baleño Y es que si A pesar de la derrota Actualmente Atlético Morelia Marcha tercero De la general Con una cifra De 27 puntos Empatado con Atlante Que solo está Una posición arriba Por diferencia de goles Y si Morelia Lograse Ganar la siguiente jornada Podría posicionarse En la posición Número 2 Del torneo Esperando que también Se dé un resultado Ahí con Atlante Favorable para el Atlético Morelia Y ya se hace un empate O una victoria Por parte del O una derrota Por parte del Conjunto Atlantista Así que bueno Cabe señalar Que si amigos Baleño no ha hecho Las cosas bien En los últimos partidos Pero tampoco Podemos demeritar El trabajo Que ha venido haciendo Con el Atlético Morelia Creemos que lo ha hecho bien Así que Hay que darle también Paciencia Hay que darle el beneficio De la duda Ver que es lo que sucede Aquí a unas jornadas Y volver a formular Una opinión De aquí A que se llegue A mínimo A los cuartos O a la reclasificación De momento Morelia ya está calificado Directo Bueno ya está calificado En la reclasificación Al menos Y a la espera De que se pueda Ya calificar Para las siguientes jornadas Directo A cuartos De final Pero bueno amigos Vámonos con lo siguiente También el Morelia Está cada vez Recibiendo menos afición En el estadio Morelos Y es que Hay una tendencia A la baja De ingreso De la afición En el partido Contra Depatitlán Yo recordaba En la final El estadio estaba llenísimo A pesar de tener solamente El 50% de la capacidad De hecho Se había denunciado Que el estadio A pesar de estar Al 50% de la capacidad Pues bueno Tenía ciertos problemas Porque pues al parecer Se había llenado más Ahora Para estos partidos Bueno Está entrando menos afición Es una realidad Es entendible en ocasiones Porque por ejemplo Cuando les toca jugar En jueves Esa es muy tarde Por ejemplo Ayer les tocó A las 9 de la noche El horario Es un poco complicado Para que la afición Asista Y bueno El Atlético Morelia En este partido Contra Pumas Tabasco Recibió una asistencia De solo 3.665 personas Que fueron Los que pudieron Ingresar El Coloso del Quinceo En el partido Contra Tepatitlán En el estadio Morelos No se dio a conocer El número de aficionados Mas sin embargo En el partido Contra Atlante Solo se registró El doble Que fueron 6.329 A personas Las que lograron Entrada al Morelos El día domingo Contra Atlante A pesar de ser Un horario de domingo Cabe destacar Que actualmente El estadio Morelos Ya tiene permitido Reabrir a un 60% De su capacidad total Y que está permitido El acceso a menores De edad Y adultos mayores Esperemos que en el próximo partido Pues la afición Si responda un poco más Aunque De momento Yo lo veo complicado Por el mal paso Que tiene el equipo En la Liga de Expansión Aunado a eso De que pues bueno La afición Se está desilusionando Porque no se ve Ni para cuando El ascenso Con lo cual Mientras Morelia Está en Liga de Expansión Creo yo Que nos vamos a tener Que aguantar Y soportar Que la afición Empiece a entrar Cada día menos ¿Por qué? Porque no son partidos Que a la afición Le interesen La afición Se está yendo Sencillamente Por las pendejadas Y perdonen la expresión Que hizo La Liga MX En su momento Si Monarcas Hoy siguiera En Primera División La afición Seguiría respondiendo Pero actualmente Con Atlético Morelia Una liga Que no tiene desacenso Un equipo Que desafortunadamente Ahorita no pasa Un buen momento deportivo Pues Es imposible O es casi poco probable Además que también Hay que resaltar algo La economía Actualmente Está bastante mal Para el equipo De Pues para todos En general Para todas las personas Así que habrá que esperar También a que se regularice Un poco la economía Y veremos Que sucede Para la liguilla Todo lo vamos a ir dejando Para la liguilla ya Porque yo creo Que ahorita mismo No Ahora amigos Trascendió Que bueno Que la Que la televisora Amigos TV Azteca Bueno ya Pasando a otros temas Pasó que TV Azteca Podría reunirse De todos los elementos De propiedad intelectual Y patentes De club deportivo Tiburones rojos De Veracruz Mismos que desde El año 2017 Pertenecen a Fidel Curi Esto no lo reporta Cualquiera Según IE Bien digital Aseguran que ello Se podría dar Por el juicio Ejecutivo mercantil Promovido por la Arrendadora azteca De SADCB En contra de la Promotora deportiva Del Valle Orizaba O en contra De Fidel Curi La resolución Tomada por el juez Caería en efecto De prácticamente De 20 registros Relacionados a los Tiburones rojos Del Veracruz Lo mismo Que ya habría sido Informado al Instituto Mexicano De la Propiedad INPI Se inscribió Sin embargo Relacionado Sobre la toma De propiedad Industrial e intelectual A nombre De la De la moral Demandada Así que Amigos Si te está cumpliendo Lo que nosotros Habíamos dicho Yo hace unos días O hace unos días Hace unos meses Yo les había dicho Que Ricardo Salinas Pliego Que ganaba Habíamos hecho un video De que gana Ricardo Salinas Pliego Demandando a Fidel Curi Para empezar Favores de Femexud Que la primera Es que quiere tener Otra franquicia En primera división Se habla de muchos lugares Donde quiere Volver a invertir su dinero Por ejemplo Incluso se ha hablado Rumores de Morelia Los cuales son falsos Y una vez te los digo Los rumores a Morelia Son falsos El señor sabe Que no puede regresar A Morelia Por obvias razones Pero Si se ha hablado De Chiapas Y se ha hablado Mucho de Veracruz Ahora Que ganaba el Muy sencillo Poderse apoderar De la marca Ahora el es dueño De la marca Muy probablemente En los siguientes días Se paguen Todas las deudas De los tiburones Se empieza a ver El tema del estadio Luis Pirata Fuente Y si empezamos a ver Movimiento en el Luis Pirata Fuente Ojo Empiezan a voltear Hacia Veracruz Porque podría que llegue A ser una franquicia Incluso De primera división Y es que esto va Unado a lo siguiente Se está también Rumorando mucho Que Ricardo Salinas Ya ha empezado Que Puebla Tiene muchos 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 pretendientes Para empezar Tiene interesados Empresarios poblanos Los cuales estarían De acuerdo Y estarían poniéndose De acuerdo Para intentar salvar La franquicia Y que no vaya a pasar Nada malo con la franquicia A que nos referimos Que se mude Por ahí algunos Incluso me decían Oye pues es que ya había Pasado con Unión de Curtidores Pues si En cierta parte Puede ser un karma En contra de Puebla Porque ellos Quitaron a Unión de Curtidores La franquicia Y pues el Martinica Se quedó sin equipo De fútbol profesional Ese no es el punto De este video El punto de este video Es decirles Que Puebla Tiene ciertos pretendientes De hecho Puebla Ha sonado Para varias plazas Actualmente En el fútbol mexicano Recordemos Como inició El tema de Puebla Puebla En un inicio Sonó para Yucatán El primer rumor De este año Para Puebla Fue Yucatán El cual ya quedó Descartado Debido a que Bueno No hay mucho dinero No quieren invertir Y ahorita apenas Se va a hacer el estadio Y será hasta 2023 Ahorita los dos rumores Que están sonando Más fuertes Son los de Cimarrones de Sonora Que el dueño De Naranjero Se estaría invirtiendo En el equipo Y a su vez Él estaría adquiriendo La franquicia de Puebla Para llevársela a Sonora Jugar en Hermosillo Sonora Y hacer un nuevo estadio A los Cimarrones de Sonora El estadio tendría Una capacidad De entre 25 A Por ahí Incluso me han dicho 30 y tantas mil personas Lo cual No sé No creo que lo llenen Pero Ellos hablan De que podría ser que sí Que podría ser Que llenen ese estadio Y que pues El estadio Va a estar muy bonito Eso por el lado de Sonora Y ahora Suena para Veracruz ¿Por qué suena Para Veracruz? Porque Ricardo Salinas Pliego Sería el que estaría Adquiriendo a la franja Del Puebla En un 100% Y él sería El que se estaría Llevando a la franja A jugar A Veracruz Con los escualos Esto debido A que también Cabe señalar Que el negocio Con Mazatlán No va de la mejor manera A pesar de todo Lo que Eileen Ha intentado hacer No le está saliendo La jugada La jugada Era tener Un equipo En primera edición Un equipo Que generase dinero Desafortunadamente El Mazatlán Ser una franquicia Completamente nueva Que pues obviamente Tiene que ir formando Su historia Esto va a tardar años Y Salinas Pliego No quiere esperar Así que ¿Por qué no? A Tiero A Veracruz Bueno a Puebla Lo llevo a Veracruz Y hago otra vez Que se tenga Intentidad En una franquicia Donde si hay apoyo Donde la afición Responde Donde si habrá dinero Y pues Y te llevas El equipo a Veracruz Así que parecise ser Que podría ser Una opción Lo cual Ahorita de momento Todos esos rumores Los voy descartando Son falsos Lo que si es que Si Salinas Pliego Se puede apoderar De la marca Tiburones Rojos Del Veracruz Y eso ya podría Estar siendo una realidad Habrá que estar Checando el INPI En las siguientes semanas A ver que es lo que pone El INPI Porque como el INPI Cambie el nombre De los Tiburones Rojos De Veracruz A propiedad De TV Azteca Olvídense Con eso Prácticamente Fidel Curi Quedaría Completamente Fuera Del fútbol Y podríamos decir Que ahora si Veracruz Podría tener Un nuevo dueño El cual será Ricardo Salinas Pliego Y TV Azteca TV Azteca Después de años Vuelve a Veracruz En algún momento Ellos ya fueron dueños De Veracruz Y ahora quieren Revolver A reintentar Volver A Veracruz Que opinan De todo esto Amigos Que les acabo De comentar Ustedes Como lo ven Yo lo veo Pésimo Pronto se viene Un golpe duro Para cierta Afición Poblana Muy fiel Por cierto Y esperemos Que no sea Por mucho tiempo Esperemos verlos Pronto volver En caso de que Esto se llegue a dar Y en caso de que No se llegue a dar Alegría total A que tendríamos Todos los aficionados Al fútbol Creo yo que Los camoteros del Puebla Ya son un histórico En la Liga MX Y que un día Que de un día a otro Los dejara de ver Creo que sería Bastante triste Desde mi punto de vista Ojalá y no se den Todos estos rumores Que se están sonando En las últimas horas Amigos Que no se esté Llevando a cabo La venta de Puebla Y que no se esté mudando Muchos rumores Respecto a Puebla Y la verdad Muy preocupante Lo que hoy Vive la franquicia De Puebla La franquicia De los camoteros De momento Les puedo decir Los rumores Son falsos No hay No hay una verdad Absoluta Tampoco les puedo Prometer que no se vaya a ir Pero tampoco les puedo decir Si se va a ir Así que De momento Dejémoslo como son Rumores Y veamos que pasa De aquí a mayo Y que movimientos Se empiezan a ver En cuanto a estadios En cuanto a los hilos De la Federación Mexicana De Fútbol Que se están empezando A mover Y bien amigos Vámonos a otro tema Bastante interesante Bueno Ustedes recordarán Que hablábamos De Leviathan FC Quien es un equipo Que actualmente Juega en Liga Premier Pero cae del otro equipo Que también juega en Nesa Pero que no juega Ni en la Federación Mexicana De Fútbol Exacto Hablo de El equipo De Nesa FC El cual actualmente Juega en la Ya casi extinta Liga del Balón Pío Mexicano Una liga que no ha tenido El apoyo sin necesario Creemos Y que además No ha hecho las cosas De buena manera Pues bueno amigos El equipo De Nesa FC Acaba de lanzar Ciertos comunicados Los cuales son muy interesantes Tenerlos en cuenta Y bueno En estos comunicados Ellos expresan Una Profunda molestia E incluso Presentan nombres Y todo Bueno La molestia Es porque ellos Tienen la intención Ellos tienen la intención De pues remodelar El estadio Tener estadios Tener el Nesa 86 Como se debe O en el caso De que no sea así Tener otro estadio Que en este caso Les voy a mencionar El nombre De este estadio El cual es El estadio Ciudad Jardín Estadio pequeño Pero que ellos Están dispuestos Acondicionar Para tener fútbol Profesional Y que bueno El estadio Esté bonito O sea Que se remodele El estadio Y esto Lo han buscado Con el gobierno Del estado De México El cual Cabe destacar No les ha dado Respuesta Lo cual es Me parece Cada vez más raro Porque recordemos Las declaraciones Que nos dijo El presidente De Leviathan FC Donde ellos decían Que el Nesa 86 De ellos Ellos iban a encargar De remodelarlo Y demás cosas Y para que ellos Si tenían la oportunidad De poner su publicidad De meter su afición Y demás cosas ¿No? Eso por un lado Recordemos que de momento Pues dice Si se nos permitió Jugar en el Nesa 86 Cumpliendo los requerimientos De la UTN Por tres partidos De el primer torneo De la liga Del baloncío mexicano Sin embargo Se nos pidió Por parte Del funcionario Del gobierno De mediano nivel Que se pintaran Accesos Del estadio Y su corona De por la parte Exterior Así como La parte De la torre De la entrada Del estadio Requerimiento Que cumplió Nesa FC Con la finalidad De poder jugar Un segundo torneo Sin ningún costo Para el club Situación que jamás sucedió O sea ellos reclaman Que no está sucediendo Eso porque si Tal pareciera ser Les están cobrando Esto amigos Ellos están agradecidos Con la UTN Por poder Porque pues Que les ha permitido Jugar en el Nesa 86 Durante este segundo torneo De la liga Del baloncío mexicano Y ellos están cumpliendo Los compromisos Pactados Este Nuevamente Sin embargo Desde la pretemporada Ya se había pactado Que ellos irían a jugar Tres partidos En Tultitlán Y es que Habían surgido rumores De que pues bueno Ya no iban a seguir jugando En el Nesa 86 Los cuales son Completamente falsos Y aquí lo mencionan Cabe mencionar Que en agosto de 2020 Se hicieron gestiones En el municipio De Ensegualcóyotl Para rehabilitar En el estadio Ciudad Jardín Lo cual en su momento Fue visto por buenos ojos Inclusive El presidente municipal Ofreció su apoyo Sin embargo El funcionario Designado del asunto Con apellido Medina Además de pedirnos Grandes Moches de efectivo Y vehículos Nos entregó Nos entregó Un contrato Donde el club Tenía que invertir Cerca de 10 millones De pesos Para mejoras Al estadio Sin embargo La contraprestación Solo beneficiaría Al funcionario En cuestión Ya que se haría cargo De la taquilla Venta de alimentos Bebidas Además de las cosas Del equipo Sin obtener Nesa FC Un solo ingreso Por lo que se fue Por la tierra El poder Habilitar El estadio Ciudad Jardín Esto cabe mencionar Que es así también Igual que aquí Más arriba Olvide leerles esto Lo anterior obedece A que por la falta De canchas de entrenamiento En Nesa El equipo Entrena En esa región Por lo que es Totalmente falso El hecho de que jugar Un equipo De otra liga Nosotros No podamos No podremos jugar En el estadio Nesa 86 Ellos parece ser que Como que siento No es por lo que entiendo Ellos quieren rehabilitar El estadio Ciudad Jardín Para poder entrenar ahí ¿Por qué? Porque ellos tienen Que irse a entrenar Hasta Tultitlán Estado de México Imagínense Cómo está la situación Entonces para el equipo Es muy gastante Y al final de cuentas Pues si termina siendo Un desgaste Bastante fuerte No solo para el equipo O sea Deportivamente Es un desgaste Fuerte Porque tienes que viajar Tienes que moverte De Tultitlán A Nesa Y bueno Es un relajo ¿No? Dice En vista de lo anterior Solicitaremos nuevas reuniones Con el presidente municipal Para darle seguimiento A lo acordado previamente Aunado a esto Les queremos comentar El fraude Del que fuimos Sub objeto Por parte del señor Javier Velásquez De enfermería Italia Y los constantes Intentos de extorsión A nuestros integrantes Del club Por parte de un Un sujeto Con apodado El loco Y de Pseudoperiodistas Asunto Del cual fuimos enterados Y se tomarán cartas En el asunto Además de los constantes Contataques Y agresiones De las extintas Panteras Nesa De la tercera división Profesional Del fútbol Mexicano Que cobraban Treinta mil pesos Treinta mil pesos Y treinta mil pesos Por el ingreso De cada jugador Por el registro De cada jugador Quienes nos siguen Difamando Con perfiles falsos En las redes sociales A nuestra afición Le queremos comentar Que nuestro único Patrocitor oficial En Ciudad Nesa Es el restaurante Marula Que en la medida De sus posibilidades Nos da su apoyo Así queremos pedirle A la afición Que sigan apoyando Al club Ya que estaremos Trabajando Para las mejoras Del equipo Y así lograr Nuestros objetivos Que simplemente Ser protagonista Triunfador Del fútbol Mexicano Como debe de ser Al igual Amigos Que ojo Y este es un punto Muy importante Sería Será que en SFC Será un próximo Equipo Que salga De la liga Del balompío Mexicano Como ya lo han hecho Los halcones De Zapopan Si no estoy mal Que son actualmente El deportivo Zap Como ya lo han hecho Ciertos equipos De esa liga Que se han salido Y que ahora están Pujando por un lugar Recordemos que Para la liga De expansión Actualmente Se está pujando El Atlético Veracruz No sé si aún Sigan intentándolo Pero sí Intentaron pujar Por un sitio En liga de expansión Y se salieron De la liga Del balompío Mexicano Y aquí lo mencionan Este tema Ya lo veníamos Comentando Desde finales Del torneo Pasado anterior Donde platicamos Con Víctor Montiel Y con la directiva Que Nesa Participaría En la segunda edición Del torneo De la liga Del balompío Mexicano Siempre y cuando Cambiaran el arbitraje Y lamentablemente No fue así La liga Se comprometió A cambiar el arbitraje Que no es malo Es pésimo Pero pésimo Dolosamente Porque siempre se equivocan Y siempre se equivocan En contra de Nesa Lo cual sí es cierto Es una realidad He visto ciertos partidos De Nesa FC Que es el único equipo Que me gusta De la liga Del balompío mexicano Junto un poco Con Industriales De Naucalpan Los he visto Y sí Es muy cierto El partido Contra Industriales De Naucalpan Sí le marcaban Mucho en contra Al Nesa Yo recuerdo Y bueno Aunado Dice Desde el torneo Bueno Aquí hablan un poquito Del arbitraje Que es pésimo Que es pésimo Y que ellos Ya no quieren Continuar Con ese arbitraje Entonces bueno Están viendo La forma De que pues Se arregle esto Y dice De lo que va Del torneo De 2021 De la liga Del balompío mexicano El equipo Nesa En el equipo Nesa Hemos recabado La siguiente Información De cada jornada De acuerdo A lo que hemos Vivido En la cancha Y que Detectamos Durante análisis En cada Partido Amigos Entonces Imagínense Cómo está La liga La liga También les está Dando a tole Con el dedo Y pues Este segundo Torneo Les siguen Marcando Muy muy Mal a Nesa Y aquí Dejan Unas tablas Que se las voy a estar Dejando Por aquí En pantalla Las estarán viendo Parte del comunicado En resumen De 10 jornadas Disputadas Solo hubo 3 Sin incidencias Arbitrales Como la ven Reiteramos Que nuestro equipo No pasa por un momento Que de espectacularidad Sin embargo Por culpa De los árbitros El equipo Se encuentra En sexta posición Ya sea O sea Que ya es Una situación Dolosa Por lo que Consideramos Que la liga Debería de respetar El esfuerzo Que hacemos Presidentes Y empresarios Y que estamos Detrás de este equipo Y el gasto Que saben ellos Que hacemos Ellos dicen Que los jugadores Son bien tratados Que cuando se viaja Se les da hospedaje Se les da comida Y que así Seguirá siendo Por el resto Del tiempo Que en esta FC Dure Porque pues Al final de cuentas Ellos son Jusbolistas Este Son futbolistas Profesionales Entonces Al final de cuentas Pues bueno Ellos siguen Buscando eso Dice Por pocos O muchos seguidores Que estamos Estamos toda la institución Muy agradecidos Con ellos Nosotros somos Generadores de empleos Este gran proyecto De la liga Del balompio mexicano Inició en plena pandemia Y seguimos trabajando En pandemia Dando lo mejor Para los jóvenes Y aportando mucho A la reconstrucción Del tejido social Es importante puntualizar Que es muy clara La disposición De NESA De llevar a cabo La remodelación Del estadio NESA Y sin embargo Tenemos casi ya Dos años Que no nos contestan Las autoridades Del Estado de México Vamos a seguir Insistiendo con ello Tenemos agradecimiento Tanto al señor Gobernador Del Estado de México La Universidad Tecnológica De Nesahualcóyotl Así como A ver Permítame Así como Para nuestro rector Quien nos ha permitido Jugar en el estadio Este es un proyecto Incluyente Es lo que ellos mencionan Ahora Ya por último Ya cerrando Este comunicado Que lanza NESA FC Vamos a seguir Insistiendo Para que se nos permita Remodelar el Estadio Ciudad Jardín Pero con las Contraprestaciones Pertinentes Para ambas partes Estamos comprometidos Con nuestra afición Y queremos aclarar Les que es muy cierto Que estamos En pláticas Con dueños De equipos De expansión De Liga MX Que quede bien claro Vamos a seguir Jugando en NESA En el estadio De la UTN O sea En el NESA 86 En el estadio Ciudad Jardín O en el estadio Propio Lo más cercano A NESA Que es lo que Estamos analizando No les vamos a fallar A nuestra gran afición De Ciudad Nesahualcóyotl Muchas gracias A todos los que han creído En este proyecto A quien sea Sumado a él El compromiso Por parte De nuestro Nuestros colaboradores Deportivos Administrativos Y operativos A las personas Que nos han acompañado Como parte De esta Balonero Seguridad del estadio Y por supuesto A nuestros Leales amigos De la marcha Y a nuestra Gran afición Atentamente La directiva Así que si amigos Hay pláticas Para que NESA Pudiese regresar A la Federación Mexicana De Fútbol Y no solo A la Federación Mexicana De Fútbol Sino a la Liga De Expansión Que sería importante Sería muy Muy importante Ahora Estos temas Que mencionan Son muy graves Porque se habla De mucha corrupción De NESA Que ojo Esto creo yo Que ya es más Que lógico A mi me cae Muy de raro Y sería cosa De volver a lo mejor A hablar con Víctor Valdivia Presidente del equipo De Leviatán Como es que ellos Tienen la concesión Como es que ellos Pues lograron Todo lo que han logrado Para eso Y o sea Y si Entonces ellos No estarían de acuerdo En que a lo mejor NESA FC Si jugase En el NESA 86 O como está ese tema Ahora En cuanto a NESA FC Esperemos que se le den Las cosas Y esperemos que puedan Remodelar Los estadios Pertinentes Que quieren remodelar Ya sea el NESA 86 O el estadio Este Ciudad Jardines Estaría muy bueno Para tener un equipo Competitivo Y creo yo Que sería muy bueno También que NESA Se incorporase A la Federación Mexicana De Fútbol Y se incorporase A la Liga de Expansión Más que nada Amigos Porque si esto se da Será un boom En la Liga de Expansión Creo yo Que los grandes Volverían Ahora serían Cuatro mosqueteros O cinco mosqueteros De la Liga de Expansión Que serían equipos Completamente grandes Equipos muy queridos Estaría el Morelia Estaría el Atlante Estaría el NESA Estaría el Dorados Cuatro equipos Que se ven como Los grandes De la División de Plata Y creo yo Estaría bastante bien Que NESA regresase Y más que nada Porque este equipo Si trata de guardar La identidad Que tenía en su momento Aquel Aquel NESA Aquel Toros NESA De los 2000 Entonces para mí Es muy bueno Lo que mencionan Y bueno También es importante Dar a conocer Todo esto No miren No sabíamos Toda la corrupción Que hay detrás Importante darlo a conocer Y ojalá Esperemos que este video Lo llegue a ver Federativos De NESA Y que recapaciten un poquito Dejen de estar quitándole El dinero a un equipo O un proyecto Que les puede dar A largo plazo Mucho más De lo que ustedes Les quieren quitar De verdad Y esperemos que pronto Mejoren las cosas Para NESA FC Porque independientemente Que jueguen una liga Que no tiene futuro O que no tengan mucho Están haciendo ellos El esfuerzo Ellos están invirtiendo Su dinero Están invirtiendo su tiempo En tener un proyecto Deportivo muy bueno Y sólido Para la ciudad de NESA Independientemente Si juega Leviatán Independientemente Si juega otro equipo No importa Si los equipos Que vayan a jugar Si ustedes Los dejaron Ahora Apóyenlos No solo Los dejen a la deriva Y eso Que vaya para todos Igual La afición de NESA Ha apoyado mucho A ambos proyectos Y creo yo Que a ambos proyectos Les debe de ir bien Eso es lo que me despido Con este video amigos Que opinan de todo esto Déjenmelo saber En los comentarios Cuídense bien mucho Y los veo Después